Jett, Tayo, Blaze, Polly, Faya McQueen y Thomas Ok chicos, vamos a girar la guleta rusa Veamos que obtenemos Ha salido seleccionado Faya McQueen Ok, vamos a jugar este golpecabezas Vamos a ver la primera pieza Es la parte trasera Ando en poner la llanta delantera Este es el popper Incluye la boca Ahora la capó Y por último le pone el techo y los ojos Genial, aquí tenemos al baño McQueen completo Esta es una gran cabera ¡Ey, cuidado! Baño McQueen estuvo a punto de chocar ¡Wow! Vean este salto fantástico Muy bien, vamos a sacar otra figura Hemos seleccionado a Tayo El micrófono celeste Muy bien, empecemos a armarlo Esta pieza la colocaremos aquí arriba A continuación tenemos la parte frontal Vaya, lo estamos haciendo muy bien En realidad, este golpecabezas ha sido muy fácil Bien, ya tenemos a Tayo completo ¡Buen trabajo! Este es Tayo me corriendo a la ciudad Tayo tiene al lado una grúa de color amarillo Ellos están esperando el cambio de color en el semáforo Ok chicos, vamos a quitar de nuevo la boleta Veamos que sopesa tenemos ¡Blaze! Ok, seleccionemos a Blaze El está disarmado Comencemos a armarlo Pondremos primero las yertas Llegamos dos Estas son las yertas traseras Muy bien Conocemos ahora la cabina Y por último tenemos el capo Genial chicos, ya lo tenemos completo Ella conduce a Blaze Están disfrazados Algo les está apuntando Pero ellos ya lo han visualizado Aquí vamos a seleccionar ahora Al tren Tomás Muy bien, comenzaremos por la parte de arriba Ahora le ponemos el bostro Estas piezas van a los lados Y aquí tenemos la parte del chasis ¡Tatán! Tren Tomás finalizado Vaya, el tren Tomás va a una gran velocidad Está tomando impulso Con la ayuda de alguien más ¡Wow! Ha salido volando Giremos de nuevo a la boleta Ahora es el turno de Jet Muy bien Tenemos cinco piezas Comencemos a construirlo Empezaremos de abajo hacia arriba Este es su bostro Ahora le ponemos los brazos Que contienen las hélices Muy bien chicos Aquí la tenemos ya finalizada Él se prepara para despegar Vaya, ha bancado con todo Se dirige a una nueva misión Genial chicos Hemos llegado al final de este video Soy Dani Kiski No olvides darle like y compartirlo con tus amigos Te espero en mi siguiente video ¡Hasta luego!